Así se hace una carneada de donde sale el mejor salame quintero Hoyas y tachos, agua caliente y algún pariente para ayudar Muy diligente, pelan el chancho, listos los ganchos para colgar Muy diligente, pelan el chancho, listos los ganchos para colgar Y ahora viene la morcilla doña Isabel, ¿no es cierto? El mediarrece se lo divide para que escurra, es natural Y con la sangre que fue juntada, la morcillada habrá que armar Y con la sangre que fue juntada, la morcillada habrá que armar Está fresquito, es el invierno, ritual eterno no va a cambiar El techo suele soltar goteras, es su manera de acompañar El techo suele soltar goteras, es su manera de acompañar Pegarle un beso de cuando en cuando al porroncito del ginebrón Mientras se echa irá prolijamente a la cuchilla que se afiló Mientras se echa irá prolijamente a la cuchilla que se afiló Cuidado con la saldo nomás, no se vaya a quedar largo Mezcla de especias, molien de grano, todas las manos van a amasar Unos se embuten, los otros atan, hay que pincharlos para colgar Unos se embuten, los otros atan, hay que pincharlos para colgar Ahí amase parejito, parejito, mezcle bien el tocino En los tirantes están los clavos, donde colgados van a quedar Tener cuidado con la corriente de aire que no vaya a ser de más Tener cuidado con la corriente de aire que no vaya a ser de más Hay que esperar para darse el gusto de este salame No existe igual, está en Mercedes, esta es su cuna Sin duda alguna, su capital Será en septiembre, junte las ganas, no haga macanas Venga hacia acá, sé lo que digo y no le miento Más que contento se va a quedar Sé lo que digo y no le miento Más que contento se va a quedar Se va a quedar